y qué mejor que iniciar una semana con estos consejos de nuestro especialista Víctor Felipe Piz, quien nos dice cómo cuidar nuestro dinero. Muy buenos días, Víctor. Gracias, buen lunes a todos. Como cada año se acerca la temporada de rebajas con el buen fin que se llevará a cabo de este viernes 13 al lunes 16 de noviembre. El próximo fin de semana representa una oportunidad para adelantar algunos gastos de fin de año o adquirir artículos que ya habíamos planeado comprar a precios de descuento, pero es importante hacer un consumo responsable. Aquí le comparto algunos consejos. Haga una lista de sus necesidades unos días antes del buen fin para saber realmente qué va a comprar y evitar excesos. Considere en estas compras los gastos de fin de año y seleccione lo que es prioritario, qué conviene adelantar, por ejemplo, regalos que ya estuvieran planeados y qué gustos puede darse sin desequilibrar sus finanzas. A quienes les adelantan el aguinaldo es importante que planifiquen cómo lo quieren distribuir antes de recibirlo. Es muy recomendable destinar una parte para el ahorro, el pago de deudas y compras verdaderamente prioritarias que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Compare precio y calidad en distintos comercios unos días antes de las ofertas para verificar los ahorros, encontrar la mejor opción y no perder tiempo. Evite duplicar o triplicar compras solo porque está de rebaja, pues puede acabar pagando más del precio regular. Busque ofertas y promociones en línea, ya que muchas tiendas electrónicas también se suman a las promociones. Es importante analizar los costos de envío, políticas de devolución y otras comisiones. Faltan cuatro días para el fin de semana más barato del año, pero es importante que planee sus compras para que pueda aprovechar de mejor forma los beneficios en esta temporada de rebajas.